¿Cómo están? Muy buenos días. Feliz día a los pescadores de Chorrillos, los pescadores de Chimbote y por supuesto de Lecayago. Acá tienen ustedes lo que se ha preparado en el aeropuerto José Olaya Balandra en Chorrillos para celebrar la fiesta en honor a San Pedrito. Señora, felicidad por usted también porque finalmente prepara sus platos a base de pescado. ¿Qué ha preparado para el día de hoy? Bueno, hemos preparado el arroz con marisco, que es el arroz con pollo y el ceviche. Y también a la vez los pescados que hay acá en la playa. ¿Qué pescadito fresco nos ha traído para esta mañana? El pescado chita y centella. Cuéntenme usted, porque yo veo que ahí el arroz con marisco nos está esperando. ¿Cuál es el secreto para que salga de manera bien así, bien agradable? Ah, el... Vino blanco y los mariscos. Vino blanco y los mariscos. Pero en realidad aquí hay mucho más. Muchas gracias, señora. Hay mucho más que mostrar porque, como les decía, es la fiesta en honor a San Pedro. Vamos a hacer un recorrido por toda esta pequeña feria gastronómica que ya se inició en el puerto José Olaya Balandra. Aquí están los pescadores celebrando también su día porque ellos, como recordamos, se levantan bastante temprano para ir, ingresar al mar y recoger todos estos productos bastante frescos. Y gracias a ellos es que nosotros los tenemos en casa cada día y los podemos comprar en los mercados de la capital. Vamos a dirigirnos a la esplanada. Diana. En el puerto José Olaya Balandra. Sí, Mabel, te escucho. Quizá algún pescador te pueda contar desde qué hora se hacen a la mar y qué hacen para combatir el frío terrible de estos días. Claro que sí. Vamos a conversar con algunos representantes de la asociación aquí. Señor, buenos días. ¿Cómo están? Feliz día. Buenos días, buenos días. Acompáñenme por acá, por favor. ¿Cuál es el secreto que tienen ustedes aquí en Chorrillos para combatir el frío? Por ejemplo, ahora estamos a 16 grados. Para combatir el frío, un secreto no hay. Simplemente nada más así como estamos nosotros. ¿Qué pasa con cuidado? Porque nos alimentamos con pescado. ¿Un pesito? Y el café. Nada más. Porque, ¿cuál es el secreto? Será el metabolismo de cada uno que... o la costumbre que tenemos para tener tiempos en el agua, ¿no? ¿Desde qué hora sale, Diana? De una vida que tenemos y será por la costumbre que tenemos. Señor, una consulta. ¿A qué hora inician ustedes la faena en el mar? Nosotros comenzamos a las 4 de la mañana, 3 de la mañana a veces. Temprano salimos y entramos a las 4 de la tarde, 5. Esa hora estamos entrando. ¿Diana y hoy? Esa es la hora que tenemos nosotros para trabajar. Porque nosotros somos pinteros. Hay rederos que salen a las 6 de la tarde, 5 y regresan al otro día. Muchas gracias, señor, por darnos esta información. Muy amable. Sí, te escuchamos, Pamela. Sí, bueno, hoy que es el día de San Pedro, es el patrono de los pescadores. Entonces, imaginamos que es a quienes se encomiendan y a quienes se rezan todos los días para que no les pase nada en el mar. Hay que recordar que en esta época, sobre todo en invierno, hay mucho más viento, el mar está mucho más embravecido y cualquier cosa podría ocurrir. Imaginamos que la fe también es lo que los mueve a ellos y justamente en este día que se celebra el día de San Pedro. Sí, claro, en realidad, ahí tienen ustedes algunos fieles que encomiendan la faena del día a día a este patrón de los pescadores. Y nos hemos encontrado ahora, te comento, Pamela, Mabel, con un descendiente del mártir. Señor, buenos días. De José Olaya Balandra, el mártir de la independencia. ¿Cómo estás, señor Balandra? Buenos días. Acá he bajado para hacer mi faena como todos los años, acompañando a los hermanos pescadores y que vamos a subir para escuchar la misa para sacar a nuestro patrón de San Pedro. ¿Qué le pide usted, si me permite, si no es una infidencia de mi parte, acompáñeme a la sagrada imagen de San Pedrito por estos días? Bueno, yo le pido que me conserve con vida, así como me estoy conservando. Cuando yo tengo 80 años, soy pecador activo y, ¿cómo se llama? Eso es lo que yo le pido a la imá. 80 años, señor Balandra, pero yo lo veo a usted. 80 años. Con mucha energía, me dice que se levanta a las 4 de la mañana. Sí, el pescado no tiene hora, a veces a las 12, 4, 3 de la mañana, no tiene hora, la verdad es la cosa. Y yo salgo más al correr, mucho más razón todavía. A veces hay que buscar la carnada a las 2 de la mañana. A correr, o sea, usted tiene una pequeña rutina de ejercicio, o sea, antes de entrar al mar. Así hace, y su botella la subía así a pie para sentar en activo. ¡Qué maravilla! Listo, muchas gracias y feliz día una vez más. Solamente les vamos a dejar con esta imagen, Pamela Amabel, porque a pesar del frío de hoy, 29 de junio, estamos a 16 grados de temperatura, hay bañistas en el mar de chorrillas, chorrillos, perdón, y ellos ya están disfrutando de las fiestas. Hay gente que desafía el frío y la lluvia. Claro, sí, en realidad, poco importa, ¿no? Poco importa que la temperatura esté así tan bajita. Bien, Diana, muchísimas gracias por este enlace y nuevamente feliz día al pescador, una labor sacrificada. 8 de junio.